Bueno señores, continuamos con más aquí en su programa Conectados, esperando que a usted se la siga pasando de lo mejor. Como les decíamos, el fin de semana es para disfrutarlo y por supuesto para entretenerse, para que usted se informe de aquellas actividades que se dan dentro del departamento de Jutiapa y por supuesto que usted no puede asistir, nosotros lo hacemos a través de Conectados. Sí, claro que sí, espero pues que en casita se la pase muy a gusto con nosotros, como siempre lo sintoniza y también saluditos pues a toda la gente que siempre está pendiente de nuestro programa. Y a ver, Selvin, cuéntame, ¿qué te gustaría a ti hacer este día de la muerte de la amistad? Bueno, hablando del amor y la amistad para aquellos enamorados, esperando también que ya se acercan hondillitas ahí donde... Sí, claro que sí, pues un buen valor para expresar lo que uno siente. Para hacer buenas cosas. Bueno y hablando de buenas cosas, en estos días también se están llevando las actividades que se realizan en Esquipulas. Te cuento que la caravana de zorros salió de Jutiapa también con un propósito muy importante. Sí, claro que sí, este, pues cuando también, no es solo, verdad, por ir a pasear o por hacer algo, verdad, no que también ellos hicieron eso pues por una buena causa, verdad, para ayudar al asilo de ancianos, pues cual uno necesita mucho, verdad, y que bueno pues que hayan personas que se preocupen por lo demás, de verdad. Así es señores, la caravana del zorro partió del atrio de la parroquia San Cristóbal y entre ellos los motociclistas reunieron una cantidad económica para pasarla dejando al hogar de ancianos. Es un fin, por supuesto, bueno, verdad, una obra de caridad la que ellos hicieron y no es simplemente ir a pasear y divertirse, pero en realidad se aprovechan las dos cosas, pero en esta oportunidad lo hicieron con un fin especial para al hogar de ancianos. Sí, claro que sí, entonces espero pues que disfruten y que vean pues que lo que fueron a hacer los de la caravana del zorro aquí en Conectados. Vamos a ver esto. A ustedes les acompañe en este momento, que les dé sobre todo pues mucha alegría para poder hacer esta actividad de una manera en la cual ustedes puedan llegar con gozo a rendir su veneración al Cristo de Esquipulas, que lleguen pues en la paz de Dios y que su regreso también sea un regreso que les permita traer muy buenas, buenas noticias para sus familias también. Entonces ahora pues yo voy a hacer la bendición y después voy a pasar poniendo agua bendita sobre ustedes. Que el Señor Dios Padre Todopoderoso bendiga a estos hermanos que hoy día, y hermanos, porque veo que hay por ahí algunas mujeres también, pues le pedimos al buen Dios que Él sea el que les anime sus corazones, les dé la paz en ellos y así puedan hacer su recorrido, que les lleve pues con calidad de vida hacia donde se dirigen ahora, hacia la Basílica Esquipulas, que el Señor Dios derrame muchas bendiciones, les dé la alegría que ustedes están buscando y así poder traer esta alegría a sus familias. Eso se lo pedimos al Señor Dios Padre Todopoderoso y Reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está, ahí está el Padre. Bien, la oración, la oración, escenario principal en Esquipulas. Oh Señor de Esquipulas lindo, hijo de Jesús y María, bendice mi camino para poder andar con alegría. Bendice la misa, bendice el alcaro, bendice la moto que hoy voy a manejar y haz de mí un Jesús. Y la Santísima Trinidad sea siempre con todos nosotros los motoristas. Amén, amén y amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!